Hoy, que estoy buscando cantar medio bien Y no quiero tener la razón Encontré mis horizontes Olvidando viejos nortes Hoy, ya no queda tanto de ese amor No nos quema aunque nos dé calor Yo me sentí algo grande Para entrar en tu equipaje Y no quiero andar de traje Hoy me está matando el cibermojo Y yo soy un perro que no marca bien Pero no soy de la noche Ni de esta cosa que no hice hoy Es momento de dejar el rock Nueva vida al apretar esto Son espirales en mi mente Que me aceleran los relojes Y estoy odiando los relojes Y estoy odiando los relojes Espirales en mi mente Que aceleran los relojes Y estoy odiando los relojes Yo estoy odiando los relojes Y estoy odiando los relojes Gracias por ver el video.